¡Cantaremos con gozo a Cristo! ¡Cantaremos desde el interior! ¡Nuestro espíritu canta aleluyas! ¡Y así nos mezclamos con Dios! ¡Muchos años en las religiones! ¡Mucho tiempo en la mente también! ¡Muchos años en las emociones! ¡Nos pasamos sin nada obtener! ¡Nuestro espíritu ejercitamos! ¡Nuestra vida es Cristo en verdad! ¡Nuestro pan es Jesús cada día! ¡Que nos libra del diario luchar! ¡Nuestro espíritu hoy tiene vida! ¡Aleluya! ¡Fortar novedad! ¡Con la mente al espíritu unirá! ¡Sus riquezas podremos gozar! ¡Nuestro espíritu hoy tiene vida! ¡Aleluya! ¡Fortar novedad! ¡Con la mente al espíritu unirá! ¡Sus riquezas podremos gozar!